Desgraciadamente nosotros ya dormimos durante el día, ¿verdad?, identificados y obviamente en las horas del sueño nos vamos a dormir al cuerpo físico y también nos dormimos la conciencia todavía más. Despertamos en lo que llamamos un estado de vigilia nada más y nos vamos a dormir en ese mismo estado y durmiendo todavía más la conciencia. El cuerpo físico, decíamos, es como un doble energético, digámoslo así, de nuestro cuerpo físico. Tiene sus mismas características, su misma patología, tiene, bueno, patología, enfermedad, tiene lo mismo que el cuerpo físico, nada más que es más sutil, es más ligero, es más liviano y está regido por menos leyes. Cuando nosotros vamos a descansar, lo que sucede es que se desdobla, se dice, se desprende el cuerpo y se queda solamente conectado a través de lo que llamamos el cordón de plata o antacarana. Es como un cordóncito umbilical, decíamos, que va a conectarnos directamente con el cuerpo físico. Por eso decíamos que la conciencia, al seguir conectada a nuestro cuerpo físico, todavía tiene vida. Nuestro cuerpo físico está latiendo, está procesando ondas cerebrales, está recibiendo impresiones de ese mundo que llamamos de los sueños, al grado que cuando tenemos sueños que llamamos pesadillas, cómo se nos pone el cuerpo físico cuando despertamos. Alterado, ¿verdad? Como si lo hubiéramos vivido con el cuerpo físico, porque estamos conectados definitivamente a ese otro cuerpo. Pero nuestra conciencia o el material psíquico es el mismo. Somos nosotros mismos, ya sea en conciencia o en ego, los que seguimos viviendo, ¿verdad?, ahora en ese plano que llamamos mundo astral. Para los orientales, este proceso era la necesidad también de comprender lo que se llama la muerte, porque la única diferencia cuando morimos es que el cordón de plata que explicábamos se tiene que cortar y entonces ahora sí ya no puede regresar el cuerpo físico. El cuerpo, la psiquis, deja de alimentar ya de impresiones al cuerpo físico a través de ese cordón umbilical, digámoslo así, y el cuerpo físico pues ya no responde a ningún estímulo de la conciencia, definitivamente se ha desconectado, se ha desligado. Grandes pueblos, grandes seres superiores, utilizaron el mundo astral como una dimensión incluso de investigación. Aquí suena interesante una cosa. Como somos nosotros mismos, si nosotros durante el día estamos dormidos, estamos identificados, ¿qué vamos a soñar? Lo mismo. Nosotros somos los mismos y nos llevamos al mundo astral las mismas impresiones que hemos recibido durante el día y que no hemos sabido transformar. Por eso, para nosotros, en realidad no se llama cuerpo astral, para nosotros es un cuerpo más bien todavía emocional y un cuerpo que podríamos llamar cuerpo de deseos. La psicología oficial a través de lo que fueron aquellos psicólogos como Sigmund Freud o Sigmund Freud, como lo quieran pronunciar, Carl Jung, y todos ellos trajeron del conocimiento oriental todo esto y luego dijeron, ¿cómo lo voy a transmitir a Occidente? Crearon lo que serían las bases del psicoanálisis que estudia Sigmund Freud, ¿verdad? Y Carl Jung con sus variantes. De tal manera que decía Sigmund Freud que era muy importante lo que tú sueñas, porque comprendíamos que de lo que tú sueñas es lo que tú eres. Es decir, él llegó a decir que a través del psicoanálisis podíamos conocer a una persona a través de sus sueños y esto es así. Él lo planteó al revés, pero si nosotros lo planteamos en esta forma también lo vamos a comprender. Si nosotros durante el día no controlamos emociones, pensamientos y vivimos en un mundo solo de deseos, nos vamos a llevar al mundo de los sueños lo mismo, el mismo material psíquico y vamos a continuar allá viviendo lo mismo que vivimos en el plano diario de vida. Por eso, para muchas personas podría decirse, algunas dirán, yo no sueño a colores y algunos científicos dirán, no hay sueños a colores. Bueno, no sé si ustedes han soñado a colores alguna vez. Bien, algunos ya dirán, no, ¿sabes qué? Ni siquiera soñamos las ocho horas de la noche porque no lo recuerdan. Y sin embargo, nosotros tenemos ese tiempo físico nuestro vivenciando una experiencia que llamaríamos astral. que no lo recordemos no quiere decir que no exista. Va a llegar el día en que a alguien se le tenga que explicar qué son los sueños porque ya no sabe, ni siquiera recuerda un mínimo sueño en su vida. Y sin embargo, para el psicoanálisis era muy necesario recordar los sueños, decíamos. Porque decíamos nuevamente, es de la calidad del material psíquico lo que nosotros vamos a manifestar en el mundo de los sueños. Ahora bien, la Gnosis nos plantea algo diferente. La Gnosis nos plantea que si nosotros nos hacemos conscientes y empezamos a despertar conciencia en nuestro mundo físico, vamos a poder utilizar el mundo astral. No solamente como la continuación de nuestra vida diaria, sino como la dimensión en donde nosotros podemos utilizar el tiempo a nuestro favor. investigando nuestros pasados, investigando nuestros futuros, investigando nuestro presente y sacando de ahí el material psicológico para también nuestro trabajo interno. Al mismo tiempo que cuando la conciencia está despierta, el cuerpo astral funciona de esta manera. Imagínense, esta es la línea, digámoslo, para imaginar de lo que sería el mundo físico. Es un mundo, ya dijimos, de 48 leyes, es denso. Y de 48 hacia abajo van los mundos inferiores. Este es el plano astral de 24 leyes. sigue siendo una dimensión muy humana. Pero más arriba de esto existen leyes superiores de manifestación de aquello que llamamos las partes más espirituales de nosotros, que van de las 12 leyes, el mundo mental, seis leyes, el mundo de la voluntad, tres leyes, una ley, hasta que llegamos a eso que llamamos Dios o nuestro ser interior. ¿Cómo el cuerpo físico de 48 leyes podría comunicarse con estas dimensiones superiores? Díganme ustedes, si es denso y es pesado. Solamente el cuerpo astral funciona como un puente de comunicación entre las dimensiones superiores y esto que llamamos cuerpo físico. Y es aquí donde podríamos decir que viene la revelación. Cuando existe el contacto con el cuerpo astral de las dimensiones superiores que vamos a tener también que profundizar, entonces diríamos que hay revelación. Ya no estamos hablando de un sueño. Esta es la figura de la cámara Kirlian de una hoja, como al ser fotografiada con esta cámara que descubrieron, pues se dice en Rusia, se puede observar la energía que nos rodea en el caso de una hoja y mostrando la vida, la vitalidad que ella tiene. Imagínense el cuerpo físico. Se dice que si tú puedes ver el aura o una persona con cierta clarividencia o cualquier persona que se ejercite un poquito, puede ver el aura de las demás personas y allí se dice que podríamos determinar incluso una enfermedad antes de que ésta se manifieste y de acuerdo al color del aura determinar los estados psicológicos y el desarrollo psíquico de una persona dependiendo de los colores del aura. Cada uno de nosotros podríamos decir que difundimos una energía que es nuestra aura y que esta aura aquí sí podríamos decir a nadie a un clarividente no lo puedes engañar ¿no? Porque ve.